Hace 15 años, Hospital San Javier introdujo por primera vez en México la tecnología Gamma Knife, con el fin de brindar a los pacientes con lesiones cerebrales la mejor alternativa para el tratamiento de su enfermedad. Hoy, el Centro Gamma Knife México de Hospital San Javier, en su búsqueda constante por beneficiar con tecnología de punta a pacientes nacionales e internacionales, introduce por primera vez en México el equipo Gamma Knife Perfection. Beneficios de esta tecnología Precisión incomparable 0.48 milímetros Procedimiento no invasivo con una tasa de mortalidad de 0.5% Tamaño de colimador reducido Control robótico de haces de radiación Permite micro-radiocirugía de las estructuras elocuentes, proporcionando protección incomparable a los tejidos sanos. El único con el poder para tratar las lesiones mayores a 3.5 centímetros con una precisión estable. Control del crecimiento tumoral del 95 al 97%. Tratamiento a corto plazo, una a dos horas aproximadamente. Ahorro hasta de un 50% de los costos en comparación con la microcirugía. Indicaciones Metástasis cerebrales múltiples, mayor a 10. Tumores cerebrales de alto riesgo quirúrgico. Las malformaciones arteriovenosas complejas. Trastornos funcionales. Tumores del cuello. Todo esto permite a Hospital San Javier mantener su prestigio como institución médica de vanguardia, poniendo siempre al alcance de la comunidad lo más avanzado en tecnología de diagnóstico y tratamiento, con la calidad y calidez humana que siempre ha distinguido a esta institución. Tumores del cuello. 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 Gracias.